Un domingo fue por cierto, un día de mis desterres Murió Valente Quintero y el mayor Martín Elene Anda Valente tomando, muy alegre echando trago Echándole la indirecta a todos los de Santiago Al llegar a la ramada, el mayor estaba tomando La música era de viento, la que le estaba tocando Cuando llegó a la ramada, le mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata, yo ya los pago con oro Salió el mayor de su casa, bastante muy disgustado Tú lo que tienes Valente, eres hombre ocasionado Y Valente le contesta, yo no soy ocasionado Con esta cuarenta y cinco, no respeto en ningún grado Se agarraron de la mano para darse de balazos Yo no me rindo mayor, ni aunque me haga mil pedazos Valente cayó primero, dándole cuenta al creador Entre la vida y la muerte, le pegó un tiro al mayor Vuela, vuela y palomita, y si no vuela detente Estas son las mañanitas de mayor y de valente Vuela, 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 vuela Gracias.